Hola, hola, un saludo cordial a toda esta gente que siempre nos sigue en nuestra página de Kepa Changa Radio y donde quiera que usted pueda ver este video. Bueno, nos saludamos cordialmente a usted y a toda la gente que nos acompaña. Y bueno, nos encontramos aquí en Fiestas Banquet Hall, uno de los patrocinadores de Kepa Changa Radio. Y bueno, con nosotros tenemos aquí al señor Mauro Peralta. Bienvenido. Y bueno, cuénteme usted, ¿de dónde es usted primero que nada, don Mauro? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Soy original del Ecuador, República de Ecuador en Sudamérica. Como todos los demás inmigrantes, pues vine con un sueño y pues poco a poco está cumpliendo el sueño americano. Y soy ecuatoriano. Ok, bueno, un saludo a toda la gente de Ecuador. Y bueno, queremos que la gente sepa, viendo este video, a lo que se dedica a usted, que es rentar salones para las fiestas, especialmente de hispanos, que es la mayormente que va a ver este video. Y bueno, cuéntenos para cuántos salones tiene, primero que nada, y cuánto es la capacidad. Bueno, realmente aquí en esta localización de Baltimore tenemos tres salones con capacidad de 250 personas. Los más pequeños son para 60 personas cada uno. Entonces, donde ofrecemos diferentes servicios también. Ok. Y bueno, hasta donde yo sé, también prepara la comida. Si la persona que quiera rentar el salón, también usted prepara la comida, hasta donde yo sé. Sí, sí, efectivamente somos un catering hall, que lo llamamos en inglés. Aquí le ofrecemos la comida, la bebida, el servicio, tenemos seguridad, tenemos parqueo. Le ofrecemos de todo, prácticamente, donde usted el cliente viene. No tiene que preocuparse absolutamente de nada. Tenemos menús diferentes. Tenemos comida mexicana, tenemos comida peruana, tenemos dominicana, puertorriqueña, ecuatoriana, americana e italiana. Pues en la italiana tenemos todas las pastas, tenemos pizza, tenemos menús para niños, para los cumpleaños, para fiestas infantiles. También tenemos menús especiales y ha hecho packages para quinceañeras, para bodas, para cumpleaños. Entonces, y el cliente puede, en realidad, hacer su propio menú, él puede hacer su propio paquete con bebida, con comida, con servicio, con decoración, con filmación, con fotografía, con ballet parque, con todo lo que ellos quieran. Necesita el servicio de limusina, tenemos los contactos, igualmente el servicio de fotografía, tenemos los contactos. Entonces, prácticamente, hasta donde yo puedo entender es de que usted, si alguna persona de que nos está viendo en este video, quiere hacer una fiesta y quiere evitarse todo ese relajo, digamos así, que hay que llamar a todo mundo para hacer la fiesta, usted le puede ayudar a hacer el complemento total de todos los contactos y hacer todo junto. Sí, ciertamente, si usted hace un contrato con nosotros, nosotros de ahí en adelante agarramos todo lo que es el concepto de la fiesta. Siempre usted se desestresa totalmente, nosotros nos tomamos a cargo, usted no tiene que preocuparse de la comida, no tiene que preocuparse del servicio. Si necesita asesoría para contratar una limusina, le damos el número. Igualmente, si necesitan referencia de fotografía, video, le damos el número. Tenemos DJs, tenemos seguridad, tenemos ballet parque. Aparte de eso, que no necesita porque tenemos un parqueo para 200 carros aquí. Bueno, es bastante, bastante gente puede parquear aquí. La verdad, muy interesante y yo creo que ese es el punto más principal que necesitamos porque se ve fácil organizar una fiesta. Se nos hace fácil hacer una fiesta, especialmente a todos nosotros se nos hace fácil, pero la verdad es que empezamos a ver que el fotógrafo, que el salón, que los que van a adornar, que bueno, todo el animador de la fiesta, todo, todo, es complicado tener todo junto. Y bueno, eso me parece bien, don Mauro, que usted tenga, pues, esos contactos necesarios para hacer la fiesta, llevar a cabo la fiesta y que salga de lo mejor, que es lo que realmente una persona al final es lo que quiere, que esté, este evento que ella realice, pues, quede de lo mejor y quede de por vida ahí grabado y con las buenas, mejores condiciones. Bueno, si ese es nuestro trabajo, por ejemplo, nuestra meta es aquí servir a la gente, a nosotros, a los clientes, por supuesto, quitar el estrés en la fecha especial, que es la quinceañera de su hija o que es la boda, que es un día especial, permitirle a usted que disfrute, quitarle todo el estrés, lo que es organizar, preocuparse de servicio, preocuparse de flores, preocuparse de arreglo. Entonces, nosotros no hacemos todo, absolutamente todo y a un costo, diríamos, a mucho menor a muchos otros salones que hay en el área. Nuestros precios, pues, en realidad no tienen competencia y nuestro servicio, pues, como podrán comprender, es de primera calidad. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo podemos contactarlos, señor Mauro, para, pues, hacer nuestra fiesta y a la gente que está viendo este video, que no sepa cómo contactarlos directamente a la persona indicada? Bueno, hay varios métodos que pueden contactar, por ejemplo, nuestros teléfonos tenemos el 443-802-4821, donde también, por ejemplo, tengo mi, está ligado a mi teléfono personal, también, por ejemplo, nos pueden chequear en Facebook o si usted va a la página web, tenemos www.fiestasbankret hall, entonces, ahí podrá ver más información, entonces, tenemos los paquetes, tenemos fotografías y, por supuesto, también tienen, tienen referencias de personas que han tenido fiestas aquí. Bueno, me parece muy bien y en su Facebook, ¿verdad?, que tiene también ahí Fiestas Banker Hall, ahí lo pueden contactar también. Sí, así es, en Fiestas Banker Hall incluso hay muchas fotografías de los diferentes eventos que hemos hecho a lo largo de este año que tenemos aquí, y entonces, y, como le dije, aquí hay muchas buenas referencias, tenemos alrededor ya de 50 mil personas que nos han visitado, clientes, entonces, es muy bueno, habla muy bien de nosotros. Claro que sí, bueno, nosotros, por parte de Kepa Changa Radio, realmente, pues, queremos invitarlos a que vengan a hacer sus fiestas aquí, la verdad que nos van a arrepentir, la buena atención de aquí de Don Mauro. Y nos puede dar el número otra vez, Don Mauro, por favor, para la gente que está viendo este video, que no sepa cómo contactarlo directamente a usted. Bueno, sí, el teléfono, como le dije, es el 443-802-4821. Nuestra dirección, estamos aquí en Baltimore, es 302 de la German Hill Road, Baltimore Merion 212-21, estamos, diríamos, a 5 minutos de la ciudad o 7 minutos de la ciudad. Fácil de encontrar, el área es segura y tenemos un gran parqueo. Claro que sí, en este video va a salir toda la información de lo que usted necesita para poder contactar aquí al señor Mauro. Y, bueno, algo más que quiero agregar, Don Mauro, de esa pequeña entrevista que nos dio y, bueno, dejarles saber de su negocio que me parece muy interesante que un hispano esté aquí dedicándose al negocio de hacer fiestas, que a los hispanos nos gusta hacer fiestas a todos, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad yo estoy muy contento, me gusta lo que hago, tengo un muy buen equipo de trabajo, tengo un chef ejecutivo que cocina, pues, tiene el buen gusto por el sabor, entonces cocina todas las diferentes comidas de las diferentes culturas, aparte que el servicio, pues, tenemos un servicio 5 estrellas, que con meseros, con managers, con busboys, entonces el servicio y el precio, como les dije, el precio es económico, tenemos paquetes desde 23 dólares por persona, tenemos especiales los días de entre semana y los domingos, le damos la mantelería y la decoración totalmente gratis los días entre semana y los domingos. También todos los paquetes, los niños siempre pagan a mitad de precio, los niños de 6 a 12 y los niños de 5 hacia abajo, pues, nunca pagan nada, solamente son gratis, digamos. Bueno, me parece muy interesante todo y, bueno, solamente que no quieran venir por acá, pues, llamen, llamen al número que ya estuvimos dando para que usted pueda hacer su fiesta, y de verdad, gracias don Mauro por este tiempo que nos ha prestado y esperemos que mucha gente esté llamando para, pues, contactarse y hacer su fiesta, pero una pregunta don Mauro, ¿verdad que los hispanos gustan hacer fiestas muchísimo? Bueno, sí, sí. Somos bien fiesteros. Somos, nos gusta celebrar a lo grande, diríamos, el americano. ¿Cuál es el contexto es bueno, va? El americano le gusta celebrar, pero con un poquito más de control, al hispano le gusta botar la casa por la ventana y eso es bueno, bueno para mí, por supuesto, también bueno para ellos, por ejemplo, aquí he encontrado un lugar donde ellos pueden disfrutar de la fiesta a un precio muy económico. Lo que les sugeriría yo a todos los clientes o los posibles clientes es que llamen para reservar una fecha, por ejemplo, y ahorita estoy reservando las fechas para el 2017, enero solamente tengo dos fechas y febrero también solamente dos fechas, entonces hay que llamar con anticipación para reservar su fecha. Bueno, ya lo saben, mi gente, reserven su fecha porque aquí, pues, no hay mucho tiempo, o sea, todas están ocupadas las fechas. Sí, el que primero da el depósito, el primero... Es el primero que se quiere con el salón y todo, ¿eh? Sí, así que, como dije, la gente mexicana lo ha apoyado bastante, se ha portado muy bien y, como dice, tenemos entre mexicanos, dominicanos, ecuatorianos, el 75% y el 25% pues es la clientela americana. Entonces, tengo muy buenos amigos, gracias a este negocio y conocido personas como ustedes, en realidad que son muy buena gente y, gracias a Dios, todo está yendo muy bien. Bueno, muchas gracias también por confiar en Kepa Chaga Radio y, bueno, toda la gente que pueda ver este video, incluso a las buenas fotos y videos que vamos a publicar en su Facebook también personal. Y, bueno, los invitamos a todos ellos que puedan ver este video, a que lo compartan y, bueno, déjenle saber a todos sus amigos que aquí hay un salón para hacer su fiesta y, bueno, cómodo y con un hispano también que quiere salir adelante como usted, don Mauro. Muchas gracias. Sí, así es, muchas gracias. No se olviden que ustedes hacen su propio paquete, ustedes ponen sus propios horarios, si usted quiere cinco horas, seis horas, ocho horas, lo podemos acomodar. Perfecto. Bueno, saludo a Mauro y muchas gracias. Muchas gracias.